¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo que os traigo hoy, gente, os traigo una partidita en competitivo, una señora partidaza, ¿vale? En la que tenemos una final tremendísima, con bastantes kills para ser una competitiva, y como teníais ganas desde hace tiempo que os trajese una partida de este estilo, aquí os la traigo. En esta partida juego con Isma, un jugador del equipo competitivo de Giants, un jugador profesional. Tenéis sus canales en la descripción de este vídeo, por si lo queréis echar un vistazo, es un chaval muy, muy bueno, os lo recomiendo. Y eso, poquito más que añadir, gente, ya sabéis que si me queréis apoyar podéis utilizar el código Lolito en la tienda de Fortnite, de esa manera me ayudaréis un montón, y eso, que os quiero mucho, gente. Aquí os dejo con el vídeo. ¡Let's go, bitches! Voy a caer aquí en los aviones, ¿vale? Ten cuidado porque está caendo duro, ¿eh? Es que está caiendo gente por todos lados. Máquina legendaria, voy a coger nota. ¿Abajo en el garaje? Está apoyo. Está una, que te terminé muerto, muerto, muerto. Nice. Mátalo tú, voy a terminar lo que te ha hecho. Es que está buenísimo, ha pillado el nota encima. Tengo un escudo grande para darte ahora. Estoy enchufando yo otro. Y voy para abajo. Se la pillan en vez de pillárselo con los compis, ¿sabes? Hay uno justo en esa caseta de ahí, ¿eh? Toma, ven. Toma, toma, píllate ese. Bien, está viniendo, creo, ¿eh? Vale. Pues la peleamos. Está aquí, creo. De la de la islita esta del campeón. Sí, aquí está. Yo no me quité una doble pistola, pero bueno. Están viniendo los otros allí, ¿eh? Eso es del mismo, ¿eh, Tim? ¿Le puseamos o qué? Pues sale tú, pues sale. Le puse al otro, ¿eh? Le he dado ochenta y pico, ¿eh? ¿Le he dado otro? Bueno, bueno, bueno. Os remato. Le he roto todo el escudo a ese. Le he dado... A por ahí, a por ahí. A por ahí. A por ahí. Está viniendo a mini. ¿Me rompe a qué? Está reventado. Reventa ahí. Es no, tengo muchos más, tío. Pero bueno. Está aquí debajo. Con eso. Tiene un rift, ¿eh? Ten cuidado con la trampa. Aquí una pump. Nice. Hay más gente ahora y aún, ¿eh, creo? Hemos matado a dos duos ya, ¿no? Yo había visto a dos caer, pero vamos, que sigue. Cuidado. No me puede haber más gente. Vamos a tener rápido y no, tío, de aquí. Voy a mirar a ver si he dejado algo de loot en el otro. Voy a mirar a ver si he dejado algo de loot en el otro. Hemos matado a cuatro, ¿no? O a tres. Yo he matado a uno, ¿eh? Ah, pues hemos matado a tres, claro, por sí que he matado a uno. He pillado a Heavy. ¿Heavy sniper? Sí. Bien. El de la tirolina de esto, ¿no? Sí. Si me da una SMG, te llevo al Heavy, si quieres. Pues está todo hecho. He pillado una ya, en verdad. Una gripe. Muy fácil. Echame alguna valilla de escopeta, si tienes. Porfa, que nada más que tengo cinco. Ahí lleva. ¿Te has looteado ya toda esta zona? Dame, dame todas las bolas de sniper. Sí. Te he quitado las bolas de mini que tengo. ¿Quieres ir a mansión, ya que estamos en zona, o pasamos? No, no sé eso bien antes, yo no repetiría. Vale. No van a estar los locos esos. Ya, el tema es que esos caen en circuito y van para mansión siempre. Y yo creo que es lo que deberíamos de hacer, siempre y cuando no caigan en mansión. Porque mansión nos podemos llevar a un loot bueno, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar atentos por si vienen los del circuito, que son los que son los únicos que pueden venir, realmente. Nos lootamos arriba. Y pillamos el lightro que puede estar aquí. Con las bolas. Vale. Voy a mirar a ver si hay máquina aquí. Ya que estoy. Tírame una bola de un picazo, si puede, porfa. Vale. Aquí no hay máquina. Llevo un escudo grande y un sorbete de curas. Tengo un sorbete también, ¿eh? O lo estaqué ahora si encuentro algo mejor. Esto está sin lootear a las caravanas. Vale, hay alguien en caravana, ¿eh? Está prácticamente sin lootear todavía creo, pero hay alguien. Voy a intentar nipearle. O sea, prepárate, ¿eh? Por si le nipeo. Vale. Una chica zombie. Una chica zombie. Y me ha apuntado justo a mí, tío. ¡Hasta! Lleva los dos sniperes. Están los dos. ¿Para pasar, ¿no? ¿O le quieres pelear? Hombre, a ver si te endeño una. ¿Este está disparando con heavy también? Creo que sí. Mira, hace que me disparen. Vale, a ver. Me sacan corriendo bien. No son malos. Como me tengo un enjecho... Nada, vamos a pasar, vamos a pasar. Estamos para pillar un tesoro, ¿eh? Los notas. ¿Sí? Se van a pillar un tesoro. O 20. Vamos a caravana y no farmeamos metal, por lo menos. Toma, píllate el sorbete. Tenga, aquí hay un botiquín. Hay una minigunz de oro. Ya. ¿No la llevo? ¿Te interesa? ¿Cuántas horas tienes? Ahora mismo 54 solo. ¿Y tú? Pues no, entonces no lo pilles, ¿eh? No, yo te la pido. ¿Eh? Sí. Pues no la he cogido, creo. No, recuerda. Tengo 36, te di 50 y pico. ¿No la pillaste? Creo que no. Vamos, que voy a por ella con las bolas. ¿Me la has tirado justo donde te he tirado el heavy? Arriba. Vale. Vámonos, 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 por ahí recaso. Las cajas de munición. Mira, hay una escudoranda ahí. Con los taqueos. Hostia, llevo tres botiquines, no uno, ¿eh? Esto lo ha soltado esta gente, ¿eh? No, 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 no. Culeo de metal y bueno, ¿eh? Ya, voy a tener cuidado por si vuelve. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¿Qué hice? Sí, sí, están aquí. Han echado a volar igualmente. Creo que están yendo hacia ti, ¿es posible? Sí. ¿Eh? Tú, ¿por qué me quita vida? Sí, hay gente aquí. En los aviones se están construyendo, ¿eh? Están palmeando el metal y se están construyendo paredes. Me he quitado la vida por tirarme de la bola, tío. Vamos aquí y nos curamos. Nada. El campfire. Sí. Tengo una grieta de objetos de movimiento. ¿Tú tienes algo? No. Tengo cero de objetos de trampa y eso tengo cero. Trampa, ¿eh? No, no. Ahí, ahí es el ato. Ya, pero no me las puedo llevar. Eh, aquí hay alguien con bola, ¿eh? Eh, aquí hay dos, tú. Pero no me han visto, ¿eh? Estoy escondido en una esquina. Le voy a intentar la asear y si no, pues me monto en la bola y me voy rápido. Le he dado dos de 29. Está sin escudo ya, ¿eh? Le he roto el escudo. ¿Quieres pelear o no nos vamos? Vete, quete ahí. Ya saben dónde estoy, ¿eh? Y ten cuidado que sigue teniendo gente en avión, creo. Cuidado, eh. Estoy intentando darle, pero no... Ah, están ahí jugando muy pushy. ¿Se puede venir? No, no, nos vamos, no. ¿Nos pillamos el ahí de los besters? Madre mía, tú. Estuve volando, pero a una velocidad de impacto. Claro que puede haber gente en avión. Coño, qué susto, cabrón. Que más rota la correa. Ya. Hay gente en mansión, ¿eh? Vale. Mola, mola. Otro sorbete. No puedo llevar tres, ¿verdad? Y una minigun. No, es dos máximos. ¿Me llevo yo el sorbete por los tres botiquines o los tres botiquines? No, ya hubo que tiquines mejor. Suelto la cerveja toda. No tengo muchas balas, pero bueno. Hay dos vivos. La cámara. Nos vamos a posicionar ya, yo creo. Eh, mira, aquí hay luz, ¿eh? ¿Dónde? Es verdad. Es buena buena. Puta madre. ¿Tú cuántas balas tienes de rifle? 133. Bueno, ahora me da alguna, que voy sin SMG, ¿verdad? Tengo 60 solo. ¿Vas sin SMG? Sí. Voy con un sorbete, dos escudos y tres botiquines. Este botón está más jodido, ¿eh? Este bala, tío. Sí, pero vamos. Ahora vemos el tío. ¡Mira! Está enganchado a mil, hijo de puta. Esta zona, esta zona. Está enganchado a mil. Que venga. Que no paran enganchado, ¿eh? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí, tú? ¡No, la bola, no, no, la bola! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡Hija de puta que me vayas a matar de verdad! ¡Que no me rompáis la bola, hombre! ¡Echame 20 balas, aunque sea, por favor! Nada, a la misma mitad. Esto no tiene mucha bala, hay que guardarla. Sí, hay que... No lo podemos esprayar. ¿Sniper cuánto tiene? Sniper 6. No, 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 no. Si bola sigue ahí, ¿no? Sí. Si bola respeta. Por lo menos llevamos bastante cura. Eso está de puta madre. La bola es indestructible, sí, hombre. Si puedes indestructible estaría rotísimo, ¿eh? Ya. Es inmortal, entonces. La gente se están curando con dos campfires, ¿sabes? O sea, que tenían que echar la puta mierda, creo yo. Tiene los heavy sniper, los de aquí, de madera. ¿Los del sur? Ah, vale. A esta gente de enfrente, al menos puedes pegarle con el heavy sniper a la pared y les pralleamos de rapidez por probar, cuando tú los veas. Si los laseamos bastante, podemos intentar pusearle. Tú no tienes nada de granada ni nada de eso, ¿no? No. Dos sorbetes y un brinco. No. tenemos las bolas verdad para rotar? si, asi que sin problema, ahora rotamos, si no estamos en zona rotamos el tiro no es posible que estemos en zona estamos muy bien posicionados vale pues vamos a movernos eh marca donde quieres ir y nos vamos bueno suyo seria pillarse esta zon no se esta zona mismo aqui venga osea hay luta aqui ostia hay aqui no hay luta what the fuck casi atrapa a este porque yo me lo atrapo para que no tengo trampa nena y no hubiese salido para nada joder no puedo subirme vamos a subir otro piso x5 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 x9 ¿Quieres que le spraye más de metal? No, 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 está bien. Si le rompes la lava a la pared de metal, le podemos pillar todo esto, pero venir y reventarlo. No, a ver si se sube, puedo ver si se sube o no. No, pero no digo en el cono, digo cuando esté de espalda a la pared nuestra, le podemos sprayear. A ver si hay que hacerlo, hay que hacerlo desde una ventana, no desde el cono, desde el cono nos revientan. Le he reventado, le he reventado. Le he reventado. Bajado, bajeo. Si, si, si. La caja, gajón. Aquí, eh. Mala, bájón. Uh, tú están tirando granada ahora que nos vamos, ¿por qué? Venga, hasta luego. Nos vemos en Disney. Se me va a romper la bola. Me están disparando de 200 sitios. Se ha hecho un cubo. Tenemos aquí muchos cubos. ¿Repartimos más? La tuya. La mierda es la mierda. Gracias que he conseguido llegar aquí. ¿Qué? Tocado, tocado. ¿Cuál? Tocado. Vestándaro. 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 Ahí no, ahí no. Es allí. Vale, vale. El de metal. He matado a alguien. Eh, Lolo. ¿Qué cojones? ¿Pero qué hace este loco? ¿Nos quedamos arriba o bajamos? No lo sé. La verdad me ha tomado el coer. Puta bola, eh. Vale, posicionate aquí. Venga. Hacemos un uno por uno. Hostia. Yo mejor me pongo arriba, eh. Vale, vale. ¿Estás conmigo o sí? ¿Necesitas vida? Toma. ¿Qué tienes? Me lo veo yo, me lo veo yo. Vale, vale. Tengo dos. Desde arriba, eh. Tengo 25 balas solo. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Me está subiendo, eh. No, no... No pelea el high ground. No. Vale, vale. Hostia, que me he caído, soy flipo ya Me ha tirado Y lo we're out a tope otra vez ¿Sí? Sí, porque me han tirado He matado a uno aquí Vamos Recargando Tigo, tigo Vamos al lado Aquí, aquí Esto es una planta para poner encima tuya Perfecto ¿Estás viendo? Utilizamos el rift ahora y echamos el Jairo Nos echamos encima del que tengas Jairo Se ha bajado, pillo Jairo Nice, nice, nice Nos viene uno de arriba Nos viene uno de arriba Vale, vale ¿No has viajado Jairo? No, exacto Está arriba el tío ¿Dónde? Vale, 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 vale ¿Dónde está el colega? Abajo, abajo, está abajo Bueno No muerto ¿Bajo? Eh, no, 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 bueno, bajo, bajo con... Baja y escapa, baja y escapa No, no, no tengo mat Toma Échame, échame Nice Tiene un árbol, eh Sube, 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 sube ¡Esta es la mierda, eh! ¡Esta es la mierda! ¡Muerto este! ¡Qué buenísima! ¡Uh, uh, uh! Vaya partidaza, sí señor ¡La conga, la conga! ¡Uh, uh! ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Ha sido una final tremenda, eh Ha sido muerte tras muerte En las rotaciones finales La verdad que me ha gustado muchísimo esta partida, tío Darle muchísimo apoyo a este vídeo Si queréis que siga atrayendo a más competitivas Para mañana intentaré subir algo de creativo Tal vez A lo mejor un solo vs 4 O jugando con algún amigo I don't know Pero mañana os traeré otro vídeo de Fortnite, ¿vale? Y eso, gente Lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido no olvidéis Dejadme un like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!